Y toca ahora hacer un homenaje a la grandísima voz americana, no es otra sin duda que Winnie Houston, con su tradicional tema de la película, el guardaespaldas. I will all win, adiós para todos vosotros. If I shouldn't stay, I could only be the way, so I know, but I know, I'll think of you every step out of the way. I know. I know. I know. I know. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!